Bienvenidos a David Tech. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo sacar el mayor partido de la GoPro Hero 12. En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona la cámara, todos los ajustes y os voy a ir aconsejando los mejores ajustes que podéis utilizar, depende para lo que necesitéis. Vamos a aprender a manejar esta cámara, a dominarla para obtener el mejor resultado. Pues esta sería la pantalla principal de nuestra GoPro Hero 12. Por defecto nos vamos a venir con los controles fáciles. Ahora vemos cómo creen que se diferencia esto de los Pro. Vemos que aquí en la pantalla podemos ver la batería, podemos ver en función del modo en el que estemos lo que nos queda para grabar y aquí tenemos donde elegir la calidad y ciertos accesos rápidos. Si le damos aquí podremos elegir entre calidad y estándar que es 4K máxima calidad que sería 5K o podemos poner la calidad básica que sería 1080. Veremos que son unos controles muy básicos. Yo lo que os aconsejo es que lo primero que hagáis va a desplegar el menú bajando de abajo para arriba para abajo. Ir aquí y darle donde pone controles fáciles y cambiarlo a controles Pro. Lo que nos va a dar todas las opciones para poder elegir todo lo que queramos hacer. En primer lugar vamos a ver los menús. Para ello tendríamos que desplegar de arriba para abajo y aquí vemos que podemos en el primer lugar vamos a mantener el idioma español y podemos activar o desactivar los comandos de voz. Aquí podemos elegir que los pitidos de la GoPro estén activados o desactivados. Los voy a dejar desactivados para que no nos molesten duras el vídeo. Y aquí tenemos el Quick Capture. Esto haría que el modo que tengamos configurado cuando se enciende la cámara cuando le damos el botón de grabar va a ejecutar esa opción con la cámara apagada. Va a grabar y luego cuando acabe se apaga otra vez si lo hacemos activado. Aquí podemos activar el bloqueo de pantalla. Eso de que estemos en el agua por ejemplo para que no se pulse solo la pantalla o dejarlo desactivado. Aquí es donde elegimos cómo queremos que se vea la pantalla delantera. Podemos elegir que no haya ninguna imagen que está apagada si queremos salvar batería. Podemos poner que se vean solo el estado. Son números no pues no saldría ninguna imagen. Podemos poner que se vea la pantalla real. Estás grabando 16 novenos se verían 16 novenos. O que se vea la pantalla completa que haga como un zoom para que rellene toda la pantalla con la imagen que está grabada. Me gusta verlo así para ver lo que estoy cuadrando. Y luego aquí este botón de aquí es donde podemos bloquear la orientación para que si movemos la cámara no se cambie a modo vertical del menú. Si tenéis la lente max aquí es donde podríais configurar que la tendréis la nueva la 2.0 o la antigua para que la cámara sepa que tengas esa lente y lo graba adecuadamente. Si le deslizamos para aquí veremos pues un poco de información de la cámara cómo está la tarjeta, qué información tiene, cuánto espacio libro tenemos, podemos gestionar la tarjeta para poder formatearla. Como os aconsejo si tenéis una tarjeta nueva la formateis siempre desde la propia cámara o si viene de otra cámara esa tarjeta. Igual que si queréis eliminar lo que tiene mejor formatearlo desde la cámara que desde el ordenador. Y aquí podéis hacer, si tenéis la suscripción de GoPro, podéis subir vuestros vídeos automáticamente a la nube de GoPro que os hace, aparte de que se queden ahí guardados, os hace adicciones automáticas y demás. Si deslizamos para el otro lado, aquí es donde podremos emparejar con dispositivos Bluetooth, por ejemplo los iPods para poder grabar el sonido de ellos o mandos remotos de Bluetooth. Y aquí en preferencias tendremos las configuraciones de la subida automática que podemos activar o desactivar y el borrado automático. Puedes activar que suben automáticamente y cuando estén subidas a la nube de GoPro es que se borren o hacer subida manual. Conexiones inalámbricas están activadas para poder conectarse con el teléfono, poder conectarse con cualquier aparato Bluetooth, la información, la banda que queréis a la que se conecte o resetear todas las conexiones en caso de que tengáis problemas. En general tendremos el volumen de los pitidos que podemos poner bajo, medio, alto o desactivar desde un general como hemos visto antes. El Quick Capture lo podemos dejar activado o desactivado desde aquí. El ajuste preterminado para el Quick Capture, pues aquí tengo el último vídeo usado. Podéis poner el último usado, el último modo usado, lo que queráis. Yo, por ejemplo, pongo el último usado para que haga lo mismo que hubiese hecho la última vez que usé la cámara. El apagado automático, igual, cuando la cámara no está haciendo nada, puedes programar que se apague al cabo de un minuto, cinco minutos o lo que tú quieras. El LED lo podemos dejar que esté encendido, todos encendidos, todos apagados o solo el frontal apagado. Si estás grabando, por ejemplo, con poca luz puedes apagar los leds para que no haya reflejos del mismo. Para atrás y ahora podemos ver más opciones en vídeo. Aquí una cosa muy importante de las primeras cosas que tienes que cambiar es la tasa de bit. Tenéis que ir aquí y poner alta. Tasa de bit es la información que se embebe dentro del vídeo por cada segundo. Entonces, como veis ahí, en alta tenemos hasta 120 mbps para 4k o 5k. Esto hará que se grabe más información. Si lo ponéis en estándar, va a tener un poco menos de calidad el vídeo. Por lo tanto, esto dejarlo siempre en alta, sí, los vídeos van a ser más grandes. Profundidad de bits, si queréis tener la mayor capacidad de tener los mejores colores posibles, ponerlo en 10 bits. Tenéis muchísimas más colores con 10 bits que con 8 bits, que os va a permitir unos vídeos con mejor resultado, sobre todo si los vais a editar. Veis que si elegís 10 bits, va a grabar en H265, HEVC. Lo cual hará que el vídeo se comprima más para que ocupe menos, sin perder calidad. Pero tener en cuenta que esto va a ser más difícil de editar en el ordenador, porque tiene que hacer la descompresión cuando estéis editando. Por lo tanto, si tuvieseis un ordenador muy lento que no conseguís editar los vídeos de GoPro, pues quizás podéis bajar a 8 bits para que sea más fácil de editar. El antiparpadeo. Esto es para que no tengáis el flickering, depende de la región del mundo en que estéis. Elegís 60 o 50. El control por voz. Vemos que está desactivado, pero tenemos el idioma español y estos son los comandos que podríais indicarle para que la GoPro haga acciones automáticas en base a vuestra voz. Aquí en pantallas, como hemos visto antes, podemos configurar cómo queremos que se vea, si paisaje o todo. El salvapantallas trasero. Cuando queremos que se apague la pantalla, una vez que estemos grabando, para la batería. ¿Qué hacemos con el salvapantallas delantero? Que tenga la misma configuración que la pantalla trasera, o que no se apague nunca, o al tiempo que queráis ponerle. El brillo de la pantalla, que podéis ir hasta 100%, pero si estáis en interiores o con poca luz, 25 o menos, más que de sobra. Al máximo solo cuando haya mucha luz fuera, el 17 es el máximo brillo. Así vais a ahorrar bastante batería. Y aquí podéis poner la cuadrícula para que se vea la regla de los tercios o lo demás que queráis utilizar para poder encuadrar más fácilmente. En idioma, podéis cambiar el idioma. Vienen muchos. Tenemos el español, o sea que lo podéis elegir. Fecha y hora. Aquí podéis cambiar los datos. En los módulos es donde donde podéis indicarle si tenéis la lente Max. Igual que lo podríamos hacer desde el acceso directo, o si lo enchufáis al MediaMod, os saldría aquí ya. Normativas, información, donde podéis ver el número de serie, firmware que tenéis y también podéis resetear desde aquí la cámara a valores de fábrica. En la pantalla, si utilizáis a la izquierda o a la derecha, podéis cambiar el tipo de modo en el que estáis. De secuencia, a vídeo o a foto. Vamos a empezar por el vídeo y aquí veréis que si pulsamos aquí, nos saldrán nuestros presets que tenemos configurados. Aquí os vais grabando los que más vais a utilizar. En este caso, yo tengo unos cuantos grabados. Si queréis entrar en alguno de ellos, los tenéis que pulsar y ya se activaría ese preset. Si queréis editar ese preset, podéis hacerlo bien dejando pulsado, nos abriría su configuración, o le dais aquí y luego al icono de los ajustes. Y como veréis, el menú, con respecto a las anteriores GoPro, se ha cambiado. Ahora es mucho más intuitivo. Aquí podemos poner el perfil, con el estándar, que sería el vídeo normal. HDR, si queremos que nos haga un vídeo de HDR. Lo que estaría sería aumentar la información que tenemos de las altas luces y las sombras. En algunas situaciones con mucho contraste de luz, pues puede ser muy útil. Y el formato logarítmico, el cual nos grabaría en un color plano logarítmico, para permitirnos editar el color en poseedición. Nos va a dar mucho más rango dinámico y mayor flexibilidad. Si queréis editar, os recomiendo que utilicéis el formato LOG. Si no queréis editar el vídeo, os recomiendo el formato estándar. Y si hay situaciones de mucho contraste, el formato HDR. Aquí, según el formato que elijamos, vemos que nos van cambiando las opciones que nos permite grabar. En este caso, la relación de aspecto. Tenemos 16 novenos, 9-16 para vertical, para Instagram y demás. 4 tercios, que sería un formato cuadrado, pero la mayor ventaja de la GoPro 12 es el formato 8 séptimos, que es el tamaño del sensor completo, que tiene ese formato casi cuadrado, que si grabamos en él, nos va a permitir en poseedición poder sacar vídeos verticales horizontales casi sin perder información. Si seguimos bajando, vemos que aquí nos da las opciones de resolución. Vemos que si lo ponemos en 8 séptimos, podemos elegir 4K o 5K, dependiendo de los fotogramas. En 4K podemos llegar hasta 60 y en 5K solo podemos llegar hasta 30. Pero si cambiamos a 16 novenos, podemos llegar hasta 120 en 4K o hasta 60 en 5K. Al igual que también podemos elegir el campo de visión. Tenemos el Super View, vamos a ponerlo en 30 para que nos active el Hyper View, que sería el super gran angular, el cual está bien para primera persona, pero distorsiona bastante. Entonces esto lo tenéis que ver si os conviene o no. Super View también es muy ancho y nos permite ya llegar en 5K hasta 60, por ejemplo, fotogramas y en 4K hasta 120. El Hyper View solo nos permite hasta 60 en 4K y hasta 30 en 5K. Luego tenemos el modo gran angular y luego tenemos el modo lineal. El modo lineal es el modo que distorsiona menos, sería como cuando hagamos con un móvil, no tiene prácticamente distorsión, pero hace cada vez que aumentamos esto, hace zoom dentro del sensor, cual vamos perdiendo poco a poco claridad. Y luego tenemos el L Plus, que sería el lineal con bloqueo del horizonte. Esto va a hacer que si está activado, puede rotar la cámara perfectamente y no se va a mover. La imagen va a estar siempre con el horizonte nivelado. En 5K vemos que podemos utilizarlo hasta 60 y entre 4K incluso hasta 120, lo cual está muy muy bien. Seguimos bajando, podemos cambiar el tipo de estabilización, podemos desactivarlo. Por ejemplo, si grabáis vídeos en drones FPV, podéis grabar en el formato 8 séptimos del sensor, para que sea el formato completo, desactivar la estabilización para hacerlo luego a posteriori con Real Steady o con Gyro Flow. Podéis poner el Hyper Spoon normal toda la vida, que sería en este caso la 6.0 y luego el Auto Boots, que esto lo que va a hacer es, en función del movimiento que tenga el vídeo, va a meter más o menos estabilización. Por lo tanto, más o menos zoom en la imagen. Siempre es aconsejable utilizar el Auto Boots, en caso de que queráis utilizar la estabilización, porque así obtendréis mejor imagen. Y luego aquí tenemos nuestras opciones de captura. En caso de que queramos hacer la captura programada, básicamente le decimos a la cámara que un día específico a una hora específica empieza a grabar, por ejemplo, para un timelapse del amanecer. Lo pondrías y le dirías a qué hora quieres que lo haga. La duración, si quieres limitar que dure máximo 15 minutos, una hora, pues aquí lo pondrías. Por ejemplo, para la grabación programada esto vendría bien. Hindsight, esto simplemente lo que hace es, una vez que está activado, no tienes que darle a grabar y la cámara va a ponerse a grabar ella sola. En el momento que suceda la acción que estabas esperando, le das al botón de grabar y va a coger los últimos 15 segundos de atrás para que no te pierdas ese momento que estabas esperando. Lo puedes poner incluso hasta 30 segundos. Esto lo que pasa es que chupa bastante batería. Luego aquí podemos también poner un temporizador para que podamos poner la cámara y que no empiece a grabar hasta que estemos en posición. Pueden poner 3 segundos o 10 segundos. Y luego tenemos las opciones de ProTune. Aquí, importante en todas las GoPro, la compensación de la exposición, ponerlo en menos 0,5 para que no salgan quemados los cielos. Esto tendría que venir ya por defecto, pero no lo hace. O sea que es una de las cosas que debéis cambiar cuando empecéis con vuestra GoPro. Para el obturador, aquí es donde podemos definir la velocidad de obturación. Si queremos que sea manual o que sea una específica. En caso de que estéis utilizando filtros SND y queréis conservar el desenfoque del movimiento, pues podéis configurar el obturador vosotros manualmente desde aquí. El balance de blancos está automático, pero lo podéis poner vosotros manualmente. Cosa que os aconsejo para que no vaya cambiando según hacéis los vídeos. Y según vaya cambiando la escena, va cambiándolo con el balance blanco. Entre 5500 y 5500 es el valor de día. Cuando estéis grabando por la noche, lo podéis bajar para que sea más frío. Aquí es donde configurar, es muy importante el ISO mínimo y máximo. Mínimo, siempre, 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 al mínimo, que extiende. Y el máximo es hasta dónde le vamos a dejar llegar. Cuanto más ISO tenga, más ruido tendrá la imagen. Por lo tanto, yo en estas cámaras no aconsejo ir más de 800. Como mucho, si no te queda más remedio, ir hasta 1600. Pero si lo puedes evitar, como mucho déjalo en 400 o como mucho 800. Porque si no, va a haber muchísimo ruido. Otra cosa importante sería la nitidez. Vemos que yo la tengo en media. Si lo ponéis en alto, os va a hacer una nitidez artificial en cámara, que la verdad es que no queda muy bien, no es muy cinemático, que se nota mucho que es de GoPro artificial. Para mi opinión, lo mejor sería en baja, que la añadáis vosotros en edición. Y si no queréis editar, pues la podéis dejar en media, que es un término medio que está bastante bien. Luego tenemos aquí la posibilidad de cambiar el perfil de color. Donde podemos predecir el natural, que sería, a mi gusto, estaría bastante bien. Luego tendríamos el intenso, que es demasiado saturado, demasiado look GoPro. A mí no me gusta nada. Y luego tenéis el plano. Un color más plano, menos saturado, menos contrastado, para que os deje editar colores mejor a posteriori. Aunque si queréis hacer esto, os aconsejo usar el formato lock para que os dé la máxima flexibilidad. Aquí podéis utilizar el audio RAW para que tengáis el archivo de audio sin editar. Y la detección de viento, reducción de viento, puede ser activada de serie, desactivada. Si estáis en interiores no os hace falta, pero yo no lo aconsejo en dejarlo en auto, que funciona bastante bien. Si queréis grabar este preset como uno nuevo, una vez que tuvieseis todo configurado, vamos en este caso dejarlo en formato lock, un 8.7, 5.3, 30. El Cypress Smooth activado. Una vez que tuviese mis opciones, le podría dar al más y aquí elegir una de estas opciones. No podemos poner nosotros nombres propios, tenemos que elegir uno de los que nos da GoPro. Pero bueno, puedes poner aire, por ejemplo, y así tendrías un preset nuevo que se llama aire, para poder elegir. Y esos presets van a ir apareciendo aquí todos, para que puedas elegir de manera rápida el que tú necesitas. Si quieres ordenar, le puedes dar a esta icona de aquí. Y aquí los podrías mover de arriba para abajo, o los podrías activar o desactivar. Le das aquí, en el ojito, se desactiva para que no se muestre. Estos iconos que nos aparecen aquí son los accesos directos. Por ejemplo, aquí está configurado que puedas cambiar la estabilización, Hyperbus o autobús. O que podamos cambiar el ángulo de visión sin tener que entrar en los ajustes. Eso es totalmente parametrizable. Si entráis en los ajustes de vuestro preset y os vais hasta abajo del todo, aquí podéis utilizar qué queréis que salgan esos ajustes. Podemos tener hasta cuatro ajustes directos para que nos facilite la tarea. Al igual que podemos eliminar el preset, dándole aquí, entrando en el mismo y dándole a eliminar, para que desaparezca. Si nos vamos ahora a foto, aquí pues vamos a ver, también tenemos presets que podemos utilizar. Así que podemos crear nuestros presets o eliminarlos, como hemos hecho en vídeos, de la misma manera. ¿Qué opciones tenemos en foto? Tenemos la lente gran angular o lineal, los consejo gran angular. El ProTuner, aquí es donde elegís las opciones que hemos visto antes y los accesos directos, tres cuartos de lo mismo. Al igual que la captura programada y los temporizadores. En captura es donde podemos elegirle que nos haga, en este caso, Superfoto, HDR, RAW o foto estándar. Si queréis editar vuestro otro en la foto, hacerla en RAW. Si queréis que la cámara la edite por vosotros, dejarlo en Superfoto, que hace una edición procesamiento automático. Y si queréis tipo HDR, que haga varias posiciones y las junten una, para tener mayor rango dinámico, dejarlo en HDR. Yo prefiero error para editar yo mis propias fotos. Igual, si dejamos pulsado preset, entramos directamente a esa configuración. Aquí podemos tener, por ejemplo, el preset de foto normal, el de ráfaga, que esto lo que haría simplemente es hacer una ráfaga de fotos para, por ejemplo, capturar una opción. Veis que la velocidad ráfaga está automática o podéis poner cada tres fotos en un segundo, 30 o hasta 60 en 10 segundos. Lo que vosotros queráis. Luego, aquí también tenemos el modo de foto nocturna. Esto es un preset que ya está programado para hacer fotos nocturnas. Entráis dentro, veréis que ya está configurado para hacer una foto nocturna. Lo que yo os aconsejo es que no hagáis caso de estos presets. Que vosotros configuréis la opción de las opciones en función de la escena que tengáis. Y si movemos hacia la izquierda, tenemos nuestra secuencia. Sería para hacer timelapses, hyperlapses y todo lo demás. En este caso, en GoPro se llama time warp. Sería lo que sería un hyperlapse, un timelapse en movimiento. Y aquí, pues nos vienen ciertas configuraciones que, como siempre, podéis editar y cambiar a vuestro gusto. Por ejemplo, podéis poner 5K. Podéis poder meditar la captura. En este caso, la velocidad. Sería que el GoPro decida cómo de rápido va a ser el vídeo. Podéis poner vosotros por 2, por 5, por 15, que sería un poco lo estándar cuando vas andando, por ejemplo. O dejarlo en automático. Igual que tenéis vuestras opciones de ProTune para configurar todos los parámetros, como hemos visto anteriormente. Tenemos la opción de estela de estrellas, que ya nos vendría configurada para poder hacer un timelapse de la estela de las estrellas. Y nos viene ya pre-configurado. Lo cual no implica que, según la escena que tengáis, cambiéis estas opciones. Por ejemplo, aquí veis que nos viene longitud de la estela larga. Depende de lo que le pongamos, larga o corta, hará mayor o menor exposición, mayor o menor velocidad de obturación para capturar estas estelas. ¿Ves cómo quedaría? Este sería el ejemplo. Si le das a corta, quedaría así. Y si le das a larga, quedaría así. Como veis, es todo muy automático. La velocidad del obturador ya la deja 30 segundos para hacer este tipo de fotografías. Aquí el temporizador, captura programada y, como siempre, tenemos nuestro ProTune, que en este caso viene configurado con estos valores. Pero depende de la escena que tenéis, a lo mejor lo tenéis que cambiar. Veremos que también tenemos la pintura de luz para pintar con luces. También tenemos las luces de vehículos. Esto ya nos viene parametrizado. Y luego tenemos lo que sería la secuencia y secuencia de turn. Esto básicamente sería lo mismo. Sería para hacer timelapses y hyperlapses. Y aquí, pues bueno, cambiar los ajustes. Lo más importante en un timelapse es el intervalo. Como mínimo es de 0,5 segundos. Por ejemplo, de tres segundos, pues para las nubes suele ser un estándar que está bien, pero lo estáis haciendo por la noche. Podéis hacer incluso de hasta 60 minutos. Igual tenemos nuestra ProTune para configurar todas las opciones para tener la mayor flexibilidad posible. Si deslizamos de abajo para arriba, podremos ver los clips que hemos grabado. Vamos moviéndonos entre ellos. Podemos incluso hacer scroll para ver más adelante o más para atrás. Podemos borrarlos. Y si es en cámara lenta, podremos cambiar aquí para que se vea en cámara lenta. Si queréis ver información, le dais aquí. Veréis cuándo se ha grabado, en qué resolución, en qué fotogramas y todas las opciones que tenéis puestas. Si queréis aquí, aquí tenéis la selección múltiple donde tenéis vuestros videoclips que podéis seleccionar para poder borrarlos, por ejemplo. Las opciones que yo sugeriría es que tengáis varios tipos de perfiles que utilicéis normalmente. Por ejemplo, podéis tener un 4K a 16 novenos a 30 fotogramas para poder hacer tipo vlogging. No tenéis que hacer cámara lenta ni nada. Luego tengo yo aquí a 5K en el formato 8 séptimos, a 30, para hacer drones y FPV y estabilizarlo a posteriori. Luego también tengo en 5.3K en 8 séptimos también, pero a 24, para el mejor desenfoque de movimientos y utilizando filtros y demás. Podemos crear presets para cámara lenta. Por ejemplo, podéis tener el 4K a 120 para hacer super cámaras lenta y ya si queréis ultra cámaras lenta, podéis iros a 2,7K para hacer hasta 240 fotogramas por segundo, que sería súper súper cámara lenta. En 1080 vemos que el máximo sería 240, por lo tanto no tiene ningún sentido. Os diría que mejor 2,7K si queréis hacer super cámaras lenta. Con lo cual, si tenéis un perfil de 5K a 30 fotogramas para hacer vlogging, un perfil a 5K en 8 séptimos a 30 fotogramas y otro a 60 para drones FPV y estabilizarla a posteriori, y dos de cámara lenta, una 4K a 120 fotogramas y otro 2,7K a 240 para tener las dos opciones de cámara lenta y super cámara lenta. Luego ya, el tipo de angular que queráis y estabilización, elegir lo que más os convenga a vosotros. Acordaros siempre de los consejos que os he dado, de la nitidez, de los valores de ISO, la velocidad de obturación y demás. Si estáis grabando en condiciones de poca luz, obturación alta y cuando hay poca luz, la versión de obturación baja para que entre más luz. Por lo tanto, en condiciones de poca luz tenéis la opción de quitar la estabilización y estabilizarlo, que no se mueva mucho la cava, utilizar un gimbal o elegir el formato 8 séptimos, por ejemplo, quitar la estabilización y estabilizarlo a posteriori, con reel estéreo y airoflop. Pero si queréis hacer eso, tenéis que poner una obturación que sea elevada. Si os venís aquí, si lo ponéis en automático, os va a bajar mucho la... os va a hacer, por ejemplo, 1 partido por 30, lo cual no va a hacer que los estabilizadores necesiten mayor. Os aconsejaría que pusierais al menos 1 partido de 120 o 1 partido de 200, si estáis en poca luz y queréis estabilizar a posteriori, para que los programas de estabilización tengan una mayor posibilidad de estabilizar el vídeo de manera adecuada. Un truquito en las Gopro, si queréis fijar que no se mueva la exposición, que se quede en un punto y aunque mueva la cámara no se mueva, tenéis que dejar pulsado en ese punto durante un rato y veréis que pone la exposición. Nos da este cuadrito que podéis mover y si le damos ok, hagas lo que hagas con la cámara, va a quedar siempre en la misma exposición. No va a haber cambios de exposición, lo cual está muy bien. Si lo quitas, vemos cómo cambia. Espero que este vídeo te haya resultado de ayuda, pues te haya ayudado un poco y si es así, pues ya sabes, considera suscribirte porque van a venir más vídeos como estos, darle al like y, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!